Y aquí vemos la entrada de nada más y nada menos que Pamela Barum González. Pamela Barum González. Bueno ya decíamos Pamela Barum González proveniente de la Ciudad de México. Quien entrena con nada más y nada menos que Jordan Beltrán de la división 125 libras. Sabemos que Pamela es una guerrilla peleadora que acudió al llamado. Es una peleadora que va a pelear en 125 libras. Sin embargo es una peleadora que se desempeña normalmente en la división de la 115 pero aceptó el reto. Y de Ciudad de Panamá, Panamá. Yoselin Pantera Edwards. El reto completo, Yoselin Celina Edwards Loburiel. Nacida el 29 de septiembre de 1995. Panameña. De las colinas de Pacora. El día de hoy entrando a la jaula de UWC. Pamela. Perdón, Yoselin. Con marca de 8 y 2 de Kings MMA. Aquí tenemos la primera y la única pelea de la noche entre damas. Seguramente veremos algo espectacular. Siempre es importante, mi querísimo partner, tener a las damas presentes porque es una vibra distinta. Es ese ambiente, son la mayoría o todas las mujeres que pelean artes marciales mixtas tienen una particularidad. Que nunca, nunca se rinden, siempre están yendo al frente, nunca dejan de descargar. Y es seguramente lo que vamos a ver el día de hoy aquí en UWC. Vámonos a ver justamente los datos de cada una de las peleadoras. Las peleadoras aquí las tenemos ya en pantalla, 24 años para Edwards, 31 para González, 135.8 libras, 125.4 libras peso oficial de estas peleadoras, 170, 170, altura por 154 de la mexicana, 177 el alcance, 152, récords 8.2 y 3 y 4 para Pamela González. Vámonos ahora al anuncio oficial por parte de Pablo Flores. Damas y caballeros, UWC presenta nuestro siguiente encuentro sacado a tres rounds en la división de Peso Gallo. Three rounds of MMA action in the Pesos and Boys division. Here are three judges scoring this bout. Sus tres jueces, Jesús González, Alejandro Ronchín y el sensei Guillermo Figueroa. Your referee in charge of the action, su referee parece combate, Daniela Modad. Introducing the fighter standing in the blue corner. She wears gray trunks with green and black trim. She officially weighs in 135 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul. Pantanos en color gris con negro y verde. Con un peso de 135 libras. In seven professional bouts. She stands with a record of three victories against four defeats. Cuenta con un record de tres victorias por cuatro derrotas. Representando Luta Libre México, Ciudad del México. Pamela Baru González. And her opponent across the cage is standing in the red corner. She wears black with gray and green. She officially weighs in 135 pounds. Y su rival en la esquina roja. Pantanos en color negro con verde y gris. Con un peso de 135 libras. In ten professional bouts. She stands with eight victories against two defeats. Cuenta con un record de ocho victorias por dos derrotas. Representando King's MMA, El Paso. De Ciudad de Panamá, Panamá. La Pantera. Jocelyn Edwards. And now to give out the final instructions con las indicaciones finales. Su referi, Daniela Modano. Tres asaltos. Three rounds. Baja audiovisual. Gracias a baja audiovisual. La mejor opción para tus conciertos y eventos con transmisión en vivo. Y arrancamos ya este combate de Peso Gallo. Las damas presentes en UWC. Ahí el arranque rápidamente de Jocelyn. Con el leque y rápidamente viene el intercambio y la descarga de puños. Mano derecha. Otra vez a la izquierda. El ataque feroz por parte de Jocelyn. Durísimo. Difícilísimo el panorama en estos momentos para la mexicana. Y aquí viene rápido, difícil, durísima la patada de derecha por parte de Pantera Edwards sobre Pamela Barum González. Para terminar este combate, rápidamente la llevó contra la reja partner, la descarga de puños por parte de la panameña. Y después vino esta patada hacia el cuerpo con la pierna derecha que termina rápidamente con la mexicana. Una presentación increíble para Jocelyn Pantera Edwards dentro de la jaula de UWC. Y escuchábamos como, ahorita vamos a ver en la repetición, como algunos gemidos por parte de la mexicana porque le castigó el cuerpo. Ahí veíamos como entraba, como arrancaba la pelea con excelentes redondas al muslo. Ahí la conectaba, la sacaba un poquito y era la primera rodilla que lograba lastimar el cuerpo de la mexicana Baruch. Ahí una vez más, una ráfaga de rodillas en el cuerpo y eso era lo que poco a poco la iba apagando. Y ahí vemos esa última rodilla. Ahí viene justamente esa patada que aterriza en el cuerpo de González, justamente terminando la pelea. Vamos a escuchar en unos momentos más lo que es el tiempo oficial en cuanto es lo que termina este combate. Mientras vemos más de las imágenes de este meteórico episodio de UWC esta noche donde Edwards rápidamente acababa con su rival, con la mexicana Pamela González. Ahí estamos viendo justamente la descarga, llevándola contra la reja. Y después venía esa patada hacia el cuerpo, precedida justamente de esos rodillazos de Muay Thai muy bien colocados por parte de la panameña. Y ahí justamente esa patada que era el final, el final del combate para la mexicana. Y repito, vamos a buscar, vamos a escuchar en estos momentos muy pronto lo que es el tiempo oficial en lo que termina este combate, el único combate de mujeres esta noche. Solo unos momentos más para que venga el anuncio oficial. Mientras la mexicana es atendida, va a salir de la jaula, solamente se va a quedar en la superficie la panameña. La mexicana será atendida rápidamente para verificar que todo esté bien. Y vamos justamente ahora sí al anuncio oficial por parte de Pablo Flores. Ladies and gentlemen, this bout officially comes to an end with 28 seconds in the very first round. Tenemos el tiempo oficial, 28 segundos en el round número uno. Declaring your winner by the way of TKO victory. Su vencedora por la vía del knockout técnico. De Ciudad de Panamá, Panamá. Jocelyn Pantera Edwards. Excelente desempeño por parte de la panameña, que mejora su récord a 9 y 2. La verdad, qué manera de terminar esa pelea, qué manera de esa ráfaga de golpes. Pero no fue una ráfaga cualquiera, no fue una ráfaga de golpes. Obviamente sin técnica, fue una ráfaga de golpes dibujados, donde entraban los uppers, excelentes combinaciones. Veía sus aperturas, entraba con esas rodillas. Y aquí vamos a apreciar una vez la repetición. Ahí la primera rodilla, otra rodilla, clinch de Muay Thai. Ahí conectaba, izquierda, derecha, uppers. Una vez más, y esa patada que finalizaba durísima en el esternón de la mexicana González. Quien sufría una agonía impresionante. Pero la verdad, qué corazón aguantó lo más que pudo. Quiso tomar el reto, aún sabiendo que tenía una rival difícil frente a ella. Es de respetar y una vez más, pues excelente victoria para Jocelyn Pantera, a quien la tenemos ya casi lista para su entrevista. Y nos cuente cómo ha sido su llegada aquí a México, que ha apreciado en su nuevo campamento. ¿Qué tal Jocelyn? Felicidades por tu triunfo. 28 segundos es el tiempo oficial. ¿Qué se siente terminar tan rápido una pelea? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo vengo preparada desde hace mucho rato. Y yo sabía que cualquier pelea que iba a ganar iba a terminar rápido porque, santo, tanta energía, tanto problema con el coronavirus. Cinco meses entrenando, se me caían peleas y ya venía con mucha furia para acabar cualquier pelea. Rápido, en el primer asalto. Y como tengo buen boxeo, pues me confío de que tengo buena pegada y no tengo problema con mantenerme de pie, arriba, abajo, donde sea. Una de las cosas interesantes de tu desempeño es justamente eso, la técnica, el golpeo arriba, los ganchos abajo, el clinch de Muay Thai muy bien ejecutado. Eres una peleadora con compostura. Llevas tu pelea como debe ser sin salirte de libreto. Sí, claro. La estrategia se venía realizando de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo venía practicando con mi máster Víctor Dávila las patadas, el clinch, la rodilla. Porque él dice que yo tengo piernas muy fuertes para no utilizarlas. Entonces quería demostrarle que ya la estoy utilizando. Platícanos en qué momento, con todo respeto, como tiburón, hueles la sangre y vas por ahí. ¿En qué momento sabes que esa es tu pelea y que la vas a terminar? De los primeros golpes ya sabía que, del primer golpe que le di, que se me echó para un lado, me agachó la cabeza. Ya sabía que la tenía terminada. Con marca de 9 y 2, ¿qué sigue para ti? Bueno, 9 y 2. Lo que uno quiere es llegar a pelear en ligas así como ustedes. Y le agradezco por darme la oportunidad. Lo que viene es una Jocelyn a entrenar, llegar a la casa. Al día siguiente ya me siento bien para entrenar de nuevo y para grandes oportunidades de cualquiera liga que venga. Estoy aquí para pelear y estoy fuerte, sana, saludable para lo que venga más adelante. Panamá no es conocido como un gran mercado de artes marciales mixtas, pero sin embargo vienes tú de ahí. Es difícil, más como mujer, salir de un país que no es un mercado grande en artes marciales mixtas, salir a exponerse al resto del mundo. Sí, claro, por eso, porque no es un mercado grande en las artes marciales mixtas. Tuve que salir a buscar mis sueños, lo que quiero afuera, seguir peleando, logrando triunfos para Panamá y hacer lo que me gusta. Felicidades. Esperamos verte de nuevo y muy pronto dentro de la jaula de UWC. Gracias. Muchas gracias a ustedes.